En tan solo 24 horas, el avance de las llamas de un incendio forestal que se presenta en la provincia de Colombia Británica, en Canadá, incrementó su tamaño en un 100%, obligando a evacuar a primera hora de la mañana a miles de habitantes de las ciudades de Kelowna, West Kelowna y Yellowknife en los territorios del noroeste. Las evacuaciones también afectan a pequeñas localidades del interior de Colombia Británica y a varias comunidades indígenas. El Servicio Meteorológico de Canadá avisó este viernes que prevé fuertes vientos en el interior de Colombia Británica que aumentarán la peligrosidad de los incendios de la región. Las autoridades canadienses calculan que más de la mitad de los 45.000 habitantes de los territorios del noroeste, una de las tres regiones del Ártico canadiense, con una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, unas 2,6 veces el tamaño de España, han tenido que ser evacuadas en las últimas horas. Canadá sufre la peor temporada de incendios forestales de su historia. Este viernes se enfrenta a 1,052 fuegos que afectan a las 10 provincias y tres territorios del país.